y el decimosexto episodio de la sede Y chicos, estoy por aquí en mi búnker y hoy vamos a estar haciendo algo bastante, bastante chulo Vamos a estar haciendo por fin la gran sala de las reliquias Y como podéis observar por aquí, tengo ya una zona bastante preparada Y me gustaría hacer esta sala en orden cronológico, ¿vale? Esto quiere decir que las reliquias que tengo se van a ir posicionando de forma temporal Primero lo primero, segundo lo segundo ¿Cuándo? He puesto el powder, ¿vale? Entonces, la idea es hacer una sala que cuando yo esté muerto sea muy, muy, muy guay venir aquí ¿Vale? Que cualquier jugador que diga, no sé, quiero ir a visitar una base O quiero ir a algún sitio chulo de permaez Este lugar sea un sitio que te traiga recuerdos Que te traiga una sensación tal vez agridulce Y la verdad es que creo que con las reliquias que tengo ya lo va a ser O sea, he obtenido algunas cosas realmente raras Y yo ya estoy muy contento Si a partir de ahora no consigo ninguna cabeza Si mañana me muero y esta sala está hecha Da igual, yo ya estoy contento, de verdad No necesito nada más Estoy súper, súper contento Y además hace poco he conseguido otra cabeza más Que es la de Paracetamor Y bueno, la de Folagor que también me hacía ilusión Entonces, no sé La de Tonacho me hacía muchísima ilusión Así que es cierto que hay algunas cabezas que me gustaría tener Pero muy probablemente no las vaya a conseguir Como por ejemplo la de Killer Creeper La de Svandal No creo que vaya a conseguirlas Pero bueno Sinceramente, os digo una cosa Yo no quiero que Svandal muera Yo no quiero que Svandal muera Entonces, eso Vamos a ver De momento esto así me gusta Vale, vamos a hacer así Pum, pum Y pum Y pum Este esqueleto de aquí es un esqueleto normal No tiene mucha No sé, no es nada del otro mundo un esqueleto normal Así que muy probablemente lo quite de ahí Vale, vamos a pillar Glass Pains Vale Bueno, de momento voy a poner estos Glass Pains Ahora mola bastante Ahora mola bastante Ahora me gusta bastante la verdad Vale, la última esperanza Vamos a hacer así Y vamos a poner esto por aquí Ok Entonces van a ser todas cosas relacionadas con los muertos Que ha habido en Permaeth Insisto Me voy a morir pronto Vale Y no pasa nada Me voy a morir pronto Permaeth ya es muy difícil ¿De acuerdo? Y por encima nos estamos acercando escandalosamente Al día 40 Entonces yo no sé Hasta qué punto Voy a aguantar Porque Lo veo muy difícil Lo veo muy muy difícil Entonces Eh Disfrutad de estos últimos episodios Porque No sé yo si va a haber más Ya he activado Postmortal Y no estaba dentro de mis planes Eh Casi me muero en el End Y no estaba dentro de mis planes Eh Y es bastante Peligroso todo lo que hay ahora mismo en Permaeth Los últimos cambios de dificultad son muy locos Así que Tened eso en cuenta Voy a ir a por más cristal Y nos vemos ahora Cuando haya puesto todas las cápsulas Muy bien Pues toca mover a este escletillo A ver si Se anima a venir por aquí Vamos Sube un poco Sube un poco Me molestan Como se mueven Sube Sube para atrás Se llama Escletronco La verdad Se lo voy a llevar a caquitrón Que me sigues o no me sigues Sube, sube, sube Ahí está Vale ¿Dónde me lo puedo llevar? Eh, 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 eh Eso no ha estado nada bien Eso que acabas de hacer No me ha hecho ningún tipo de gracia Vale Oye, tío Para Contra la pared Contra la pared No Por ahí no Por ahí Que no quiero Lillar las cosas estas Ah, es mi armadura Ah, es mi armadura Es mi armadura No hay problema No hay problema Eh, venga Ahí, ahí, ahí Contra la pared Nope Ahí Eh Me gustaría poner agua No me digas eso, por favor No me digas eso Creo que asco de bicho, ¿no? Ahí, vale Me sirve ahí Me sirve ahí No, ahí no Eh, te quiero Te quiero Ahí Odio los esqueletos Y su inteligencia artificial, ¿eh? Cómo se mueven Me, me, me Disgusta Vale Venga Así está bien Y a mí me gustaría Personalmente Que Estuviese ahí Acostado Vale Venga Una cosa hecha Ahí está Ya haré algo con este esqueleto De momento Pues se va a quedar ahí Y Vamos a hacer así Bueno No lo he hecho bien Vale, entonces Esta armadura Es la mía Que no la voy a poner ahí La última resistencia La última resistencia 2 La última resistencia 3 Y la última caída Vale Eh No sé de quién Es esta armadura No sé de quién Es esta armadura Eh Creo que puede ser De Tonacho Pero bueno Una cosa que voy a hacer Es Eh El amor de Tonachín Sí Sí Era Era de Tonacho Era de Tonacho Sí que lo era así Vamos a hacer así Y así Así Vale Y Voy a poner Algunas cosas Al lado Pero bueno Lo primero de todo Vamos a retirar Esta otra armadura De Nedrite Eh La voy a poner aquí Estas son Dos armaduras mías Entonces no tiene mucho sentido Que estén ahí Y voy a ir a por Más Eh Árboles Estas de estos Entonces Si no me equivoco Ha crecido uno de hierba En una shulker Ok Um Palos Que se necesita Slabs de estos O se necesita Slabs Slabs cocinados Eh Se necesita Slabs cocinados Mmm Y tengo Creo que no Ah sí Sí tengo Vale Venga pues Seis armaduras Estas por aquí Y Y ahora sí Es el Es el gran momento Es el gran momento Mmm Glass paints Por aquí pillo Glass paints Vale Y empezamos Álvaro 845 Primer jugador en morir Vale La cabeza de Álvaro La tengo Vale No estaba aún La actualización De De las cabezas Es algo que se puso Más adelante Pero como se Hizo retrocompatible Los jugadores que habían sacado Las tumbas Se quedaban las Las cosas Así por ejemplo Pues Cibergun se quedó Con la cabeza De Cecilia Yo por ejemplo Me quedé con la cabeza De Álvaro También se quedaron También se quedaron Con la cabeza De Felipe 360 De Antonio Y Y la verdad es que Creo que tengo Su armadura Creo Si no me equivoco Firmemente Que tengo La armadura De De Álvaro Ahí está Casco de Álvaro Peto de Álvaro Perneas de Álvaro Y botas de Álvaro Ok De hecho No sé si lo sabrá Álvaro No me ha dicho nada Al respecto Ni yo tampoco le he dicho nada Pero llevo usando Toda la serie En los Cuarenta Los casi Treinta y Treinta días Desde que murió Eh Llevo usando su escudo Estoy usando el bloqueador A845 Yo no sé si él lo sabrá Pero Pero vamos En su honor Eh Llevo usándolo Desde el principio Va entonces Mi pregunta es ¿Dónde puedo poner yo un cofre? ¿Dónde puedo poner yo un cofre? A lo mejor detrás A modo de Para que no quede mal Si no es ahí Es Tal vez Aquí ¿Cómo queda eso? Pues no se ve La verdad No se ve Y yo puedo venir aquí Y dejar el casco de Álvaro Puedo dejar el bloqueador A 845 Y Tengo también El arco de Álvaro Pero claro Está encantado Voy a dejar solo el casco que veo ahí Casco de Álvaro 845 De momento creo que De momento creo que sí Bien Vale Eh Aquí me he equivocado 25 del 3 Eh Voy a escribirlo aquí The Gamer Maldito 25 del 3 De 2020 Eh Nunca llegó A nuestra quedada Nunca llegó A nuestra Quedada Vale A ver si lo pongo bien Vale The Gamer Maldito 25 del 3 De 2020 Nunca llegó A nuestra Quedada Habíamos quedado el día 10 Íbamos a hacer una charla De juegos indies Eh Bajo Bajo la luna Con una campfire Ahí pues eso 10 minutillos charlando De juegos Y Me hacía ilusión Y habíamos quedado en eso Que si llegamos los dos Al día 10 Lo hacíamos Y nos llegó Eh Su armadura y sus cosas Se perdieron en En Bueno Se perdieron por De spawn Entonces Vamos a poner la cabeza Yo creo que flotando Creo que queda mejor Que con un No me convence A lo mejor queda mejor Abajo A ver A mi me gusta Más abajo A mi me gusta Más abajo Y la voy a dejar abajo Porque flotando O en un yunque O en una endrod Hombre En una endrod Puede quedar muy épico En una endrod Puede quedar muy muy épico Voy a pillar Yo que se Eh La de Kau Y voy a probar Si pero Que Una vez haces esto Queda mal Es que queda mal Queda El corte este Entonces Creo que prefiero Que quede Jola La caza de Kau Es super bonita Me dio mucha pena También te digo La muerte de Kau Pues es que estaba haciendo La granja de areñas de cueva Creo que cuando termine la serie Voy a hacer un Un par de vídeos O res Eh Cuando me haya muerto Antes de terminar la serie Hablando sobre cada muerte Eh Pero en plan Un análisis Super bestia O sea Un análisis Loquísimo A lo mejor Cuando mueran todos O no sé Cada 10 días Hago Un update No sé Ya veré Eh Yo ya os digo No creo que sea El último jugador en morir Eh Mis apuestas Van por otros Vale Venga Ok Y ok Una muerte Muy, muy, muy loca Le he puesto Aquí he puesto Primer jugador en morir Aquí he puesto Nunca llegó a nuestra quedada Vale Ibai Salió de los túneles Nunca tenía que haber salido de los túneles O sea Nunca jamás Debería haber salido de los túneles Eh Vale Ok Nice Un reven Vamos a venir por aquí Y Va Un reven Está aquí Hay que quitar A este señor Entonces Lo que vamos a hacer Es venir por aquí Vamos a poner La armadura de tonacho Qué pena Eh Buah Este es el primer jugador Full netherite Que Es que Qué barbaridad Jugar full netherite Muerto Qué barbaridad Vale Ok Y ahora vengo por aquí Y Eh Acabonder Tío Acabonder me dio mucha pena Y todas las cosas Despowneadas Una vez más No despowneadas Sino quemadas Ajá Ajá Hmm Me gustaría Eh Pillar tinte rojo Tinte rojo Rich Tinte rojo Vale Voy a pillar así Ok Vamos a comer Vale Tinte rojo Tinte rojo 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 Oh Folagor Y Palacetamor Vale Eh Quería entonces pillar Eh Algunas cabecillas Ya no me quedan muchas Eh O sea que Ahora vamos a ir con la decoración De la sala Acabonder Tonacho Y Palacetamor Venga pues Acabonder por aquí Ok Eh Tonacho Por acá Y Palacetamor Por aquí Todas las cosas Obviamente Cayeron al vacío Um Mira Os digo una cosa chicos Si consigo Eh Tres Eh Recursos más Por ejemplo Tengo Tengo una cosita más Es verdad Espérate La armadura de Kaumaru la tengo La armadura de Kaumaru la tengo Espérate 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 Vamos a hacer así Y voy a hacer otra cosa Voy a hacer Eh Por aquí voy a poner tres armadestantes Uno Dos Y tres Vale Vale Y vale Ok Esto Vale Necesito la armadura de Kaumaru Ah Me da pena Me da mucha pena Me da Me da pena Lo de Kaumaru No es de las muertes Que más me duelen Pero Cuanto más lo pienso Pues Es como No sé Me da pena Vale Esta es la armadura De quien Quien murió con esta armadura Vale Estas son las cosas de Kaum Y quien De quien es esta armadura Que he recogido yo A lo mejor es de alguien Que no tengo su cabeza Hombre Si tengo toda la armadura Y no tengo la cabeza La verdad Estoy contento A ver No son las de Gamer maldito No son las de Vale Las de Kaum están aquí Kaum Kaum Y Kaum Uop Ahí está Vamos a ponerle Un cofre de atrás Ok Y casco de Kaumaru Vale Vamos a poner aquí también A Tonacho Un Un esto así Vale No sé De quien son esas Sea de Reven No creo ¿No? De Akawonder Akawonder Perdí todo Bueno Aquí he puesto No le enseñé a beber pots Que ahí está triste Aquí Pues una muerte muy muy loca Se metió en un mineshaft Le dije que no tocase mobs Justo Veinte minutos antes de que entrase A la lenda Dije Lo único que tienes que hacer es No tocar mobs El tonacho Risky Y Paz del Amor La primera muerte injusta La verdad es que es evitable Pero es una muerte súper injusta La Paz del Amor Me dio Me dio pena Me dio mucha mucha pena La muerte de Paz del Amor Porque es que es realmente injusta Es una muerte realmente injusta Pero Claro Al final también Somos conscientes de que Minecraft Tiene bugs y cosas Y es lo que hay Vale Voy a guardar por aquí Todo esto Que son cosas de De Folagor Que es un buen loot Realmente Ok Vale Y vamos a poner Spinarak Vale Eso por ahí Pluma de Zeus Tamacenta Un escudo secundario que tenía Escama de Milotic Ala de Moltres Vale Y Empoleon Vale ¿Cómo puedo poner yo esto así? Pues puedo poner El arco Bueno El ridente ahí Ajá Vale Vale Así está bastante guay Así está bastante guay Así está muy chulo La verdad Vale Estos son cosas de De él También Voy a dejarlo así Y hay una cosita más Pero bueno Vale Ahí está el loot Que conseguí De Folagor Y No sé de quién es Esa armadura Voy a hacer una investigación Pero no tengo ni idea De quién es Muy bien Pues después de una Larga sesión De Investigación Creo que esta armadura Es mía Creo que esta armadura Es mía Y que compré dos armaduras Al antiano Que me traeaba Armors Entonces Si no me equivoco Esta armadura De aquí Es mi primera armadura Esta de aquí Fue Mi segunda armadura Esta de aquí Es mi tercera armadura Y esta de aquí Es una armadura La auxiliar Que tengo Quería ponerla En una vitrina Pero ahora No sé qué hacer Voy a quitar Las cabezas De dragón Bueno la verdad Puedo Ponerlas aquí No sé si me gusta O no Voy a retirar Esto de aquí Voy a dejar Esto por acá Venga Venga He encontrado Un error Por cierto Este tótem Creo que es un tótem De De folagor No sé si renombrarlo Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Sí Lo voy a renombrar Se me ha ocurrido Un buen nombre Vamos a hacer así Vale Uf Se me ha roto el yunque Poca broma Vale Tengo aquí un par de Shulkers Un par de De estos Señores Tótem de la inmortalidad Renombrados Y os voy a enseñar El error que tengo Para corregirlo Que lo voy a hacer En un plis plas Esto va por orden Cronológico Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y folagor No murió Antes que Don 8 Entonces tengo que Abrir por aquí Tengo que abrir por aquí Hacer así Hacer así Voy a tirar por aquí Esto así Vamos a recoger esto Vamos a recoger esto Bueno la verdad es que Me sería más fácil ¿Por qué no puedo poner? No sé por qué no me dejan poner ¿Por qué hay ítems? ¿No me dejan poner? ¿En serio? Lul No sabía eso Que si había un ítem No te dejaban ponerlo Es muy curioso Vale Vamos a hacer así Pum 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 Vamos a hacer así Pum 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 Vale Y voy a mover sus ítems Y su mensaje Muy bien Pues estoy por aquí Haciendo algunas pruebas Con la pared A ver qué tal quedan De momento No está mal del todo No es lo más Increíblemente mejor Pero bueno Estoy improvisando Y tampoco necesito mucho más Tengo una pregunta Para Para Hardy, que está conectado Así que la voy a poner por aquí Y mientras Vamos a pillar por aquí Reston Vale, vamos a poner Por aquí esto así Perfecto, y ponemos entonces Sin lantern, y seguimos Pum, pum, ahí no Pum, 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 pum Aquí iría cristal, vale Entonces esto es como que está protegido por obsidiana Me mola Y ahora voy a recoger Eh, esto así Esto así Y voy a poner por aquí Esto así y Un amarillo Un amarillo, pero es de este curry Bueno La verdad no pasa nada Venga Ahora lo pongo Con agua Y tampoco es el fin del mundo Vale A ver como queda Lo mismo no me gusta y tengo que quitar Toda la Toda la obsidiana Bueno Ahora sí Esto es un búnker Porque es un búnker De obsidiana Oye, no queda mal del todo Ostras, no queda mal del todo No me disgusta Pues lo voy a dejar Problema Esta barra de Sin lantern aquí Me molesta un montón Esa barra de sin lantern ahí Me molesta un montón Y no sé qué hacer Porque si hago esto Queda un poco mal Si hago esto Queda bastante mal Sí Aunque si hago esto así Vale Bastante curiosa Y la opinión que hemos dicho De quiénes sean los siguientes jugadores Es morir Me hace Me hace gracia La verdad Sane Yo creo que Si lo hace bien No va a morir Pero si se pone muy Muy nervioso Le puede pasar una mala jugada A ver, a ver Qué ocurre Y nada Nos vemos cuando tenga esto Casi terminado Acaba de morir Gona Acaba de morir Gona Acaba de morir Gona Acaba de morir Gona Gente Voy a ir a por sus cosas Si me muero Pues me muerto Me da igual Qué pena, tío Qué pena Está devastado Gona, tío Y yo Yo ya no sé No sé, tío Me da muchísima pena Vale Vale, voy a mirar las coordenadas No tengo ningún bicho Súper chungo No Vale Le ha saltado el 1% A Gona Por lo visto Yo no lo he visto No he visto su muerte Estaba justo Para empezar streaming Y ha pasado esto Ey, ey Aquí el Rich en Minecraft Bienvenidos al episodio No sé 17 De permanez Eh, voy a ir a por la cabeza de Gona En una misión de riesgo total Vale, cuidado con el EnderGast Que me pueden ver Eh, vale Vale No sé dónde ha muerto Esta es la Infinity Esta es la que iba a lootear yo Tío, ¿por qué siempre tengo que ver algo con los muertos, tío? Ahí ha muerto Ahí están sus cosas Vale 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 Vale, 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 vale Creo que está aquí Creo que está ahí Ahí está la cabeza de Gona Lo siento, Gona, tío Vale Me preocupa mucho el Ender Creeper ese Vale Vale, no hay Ender Creeper No hay Ender Creeper Vale, no hay Ender Creeper No hay Ender Creeper Esto es un montón de loot, eh Lo siento, Gona, tío Estos son recursos que me pueden salvar a mí la vida Me sale fatal, Gona Totems, vale Totem Caída lenta Armadura de Nedrite Escudo, invisibilidad Vale Pongo por aquí Ender Creeper Tiro esto, tiro esto Vale, vale, vale Esto lo tiro Vale Me queda nada Me queda nada Voy a tirar esto Vale El escudo este Voy a hacer así Mira, aquí mismo Pum, 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 pum Eh, y no he, creo que no he recuperado la Tengo que, quiero irme ya Quiero irme ya, eh Quiero irme ya Es que el 1%, tío El 1%, tío El 1%, tío Eh, me pongo el elitra Me quedan 1 minuto 36 Vale, en el streaming de Gona he visto que por aquí había una Endgateway Ahí está, joe, tío Es que lo tenía Gona, tío ¿Qué ha pasado? No lo he visto Vale Me quito las alas del demonio Están todos con efectos, tío Tiro Vale Eh, voy a Voy a hacerlo Voy a hacerlo como lo hago yo, eh Es más arriesgado Pero es más rápido Vale, me quito Oh Vale Vale Tengo las cosas de Gona Voy a ver su muerte Ostras, es la espada, chaval Holy moly Es que joder, tío Hola, Rich Tengo a decirte que sí ha sido el 1% Tengo las estadísticas Yo que le ha salido el número Vale, vale, vale Vale, vale, vale O sea, ha tenido una suerte pésima Pero pésima, pésima, pésima Me sale fatal, de verdad Porque además a Minecraft ayer recibo tres Y no le salió ninguno de los No le salió el número ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? 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 Carlos Lube, tío No me digas No puede ser, tío ¿Dónde narizas se ha muerto? No puede ser, tío ¿Y dónde viene a Lens? No puede ser ¿Cómo ha muerto? Se ha tapado contra el suelo Mientras subía de una araña de cueva Se ha tapado contra el suelo ¿De una araña de cueva? ¿De una araña de cueva? Sí, tío A lo mejor ha sido una... Una rabín, ¿no qué? Pero ¿qué le están contando? Están cayendo todos Tío, no, no Ya no puede ser Yo no voy a ir a Lens ni de este Yo me quedo en mis araña de cueva Eso ha sido seguro que en su casa O algo así que ha salido O algo que le ha pillado Araña de cueva no sé Tío, me está dando Una sensación de cosas Que no sé Carlos, tío, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Mal, he jugado fatal He hecho una tontería enorme, tío ¿Qué ha pasado? Estaba cosiendo ojos de araña Que yo no tenía Y... ¡Oh! Y nada Se me echó encima una araña, tío Y me salió el 1% ¿Tienes cliente, Carlos? Sí ¿Y lo llevabas encima? ¿O tienes en un cofre? Sí, no, no Tengo encima Y tengo tres trotens encima Es que lo único que me interesa Es el cliente para Mike, tío Es lo único que me interesa ¿Te ha sido de ahí? Sí, he cogido todo Pero estoy bastante tenso Bueno, gente Acabéis de ver lo que ha pasado No sé ni qué decir O sea... No sé ni qué decir O sea, han pasado un montón de horas aún Y... No sé No me esperaba esto No sé Voy a quitar la cabeza de Paz de Amor Que no me convence que esté aquí De hecho es un error que esté ahí Voy a poner eso ahí A recoger este armón stand Y nada Murió Gona Y después de Gona Murió Mr. Carlos Noob Así que Eso se queda así Voy a reparar mi pico Y... Y no sé, gente Estoy muy triste O sea Vamos a poner las cosas Y todo Y guay Y vamos a terminar de decorar la sala Pero no me esperaba yo esto No me esperaba yo esto para nada Muy bien Pues ya tengo el Siltouch preparado Y... Eh... Toca ir a por la... A por la armadura de Gona Y la armadura de Mr. Carlos Noob Entonces No sé muy bien dónde la tengo Eh... Pero la mayoría de cosas las tengo en esta En el Shulker Eh... Estas dos están vacías Vale Y... Aquí no veo nada Ok El día que... No sé si ocurra Pero que muera uno de los jugadores machetados Si lo llega a lutear Va a ser una locura O sea, lo mismo incluso lo festejo De momento La única muerte que festejo Haber luteado Ah, la de Tonacho me hizo ilusión La verdad O sea, os lo digo sinceramente La de Tonacho me hizo ilusión Pero por lo demás No festejo ninguna Vale Estas son las cosas de... Eh... Mr. Carlos Noob Así que... Vamos a hacer así Y pum, pum, pum Ok Eh... El escudo este Con la bandera de España Es también de él Y... El Netherite Chestplate El Netherite Boots Esto es de Gona Vale Me faltan las perneras Que estoy seguro que las tengo Lo que pasa es que no sé dónde Vamos a hacer así Y así Ahí no está Aquí tampoco está Y aquí tampoco está Y aquí tampoco está Y aquí tampoco está Donde narices he metido yo Las cosas de... De Gona Ahí no están Vale, va a ser aquí Corona del dolor Corona del dolor Esto va a ser la armadura De Mr. Carlos Noob, ¿no? Sí Sí, 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 sí Sí lo va a ser Tengo maderida Para hacer unos cofres No Pero voy a venir por aquí Hombre Yo creo Que cuando muera Va a haber Muchos jugadores Que van a venir aquí De forma regular A esta base O sea, si yo muero mañana Y esta sala de aquí Está terminada Yo creo que va a haber jugadores Que van a decir Merece la pena ir a la base de Rich Para... Para rendir tributo O para rendir No sé Para... Memorar O recordar O... No sé Algo A los caídos Yo creo que sí ¿Eh? Vale Vale Ok Esta de aquí es La corona del dolor Que es el casco De Mr. Carlos Noob Bien Pero aquí empieza a tener Bastantes bajositas Entonces voy a dejar por aquí Esto así Vale Vale, el netherite helmet Y el escudo Y el escudo de Mending Breaking 3 Que esto puede serme Muy, muy útil Y lo mismo Lo empiezo a usar Este escudo de aquí Eh... Pues ya os digo Que usar material de los Es inteligente Looting 3 Power 5 Esto creo que es De Gona Vale Son... Son buenas herramientas La verdad Eh... Los tótems Creo que eran De Gona No estoy seguro Si son eran de Gona Yo creo que sí Que eran de Gona Voy a ponernos por aquí Pero probablemente Luego me los llevé A un cofre Vale Venga Y ahora Me supo mal por Hardy Pero es un poco así El juego Eh... Que le pillé el tridente Eh... Quería el tridente Pero bueno Estoy seguro que Hardy Ya encontrará Tridente de alguien Lo mismo encontrará Que este... Eh... De un jugador Muerto chetado Como puedo ser yo Y lo mismo coge mi loot Vale Eh... Bien Bien Ok Uff Tienen muy buenas herramientas Eh Tienen muy muy buenas herramientas Eh Ostras Ah... Y no he conseguido Ningunas elitas De ningún muerto Que es la única forma De conseguir más de dos elitas Es con jugadores muertos Estas son las normas Que no podemos No podemos Tener Mil 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 Entonces la única forma De obtener una edita adicional Además de las dos Sería con un jugador muerto Que no la quiero para nada Pero me hace gracia Que no he conseguido Ninguna Eh... Sin lanterno Ninguna Edita adicional Vale Glass paints Vale Esto así Y esto así Vale Eh... Voy a poner los carteles Y nos vemos ahora Muy bien Pues esto por aquí El cartel de Paz de Amor El de Gona Y el de Mr. Carlos Noob No me lo puedo creer Creo recordar que he hecho un clip Creo que podéis poner el comentario y todo De un momento en el que digo Buah Si cuando termine O antes de que muera Lleno dos o tres Ya voy a estar contento Me parece que lutea un montón Pero no me imaginé ya No me imaginé que ya iban a morir Que ya iba a morir gente No pensé Estaba viendo el stream de Gona No pensé que fuese a morir No sé No sé, no sé Yo había apostado por Gona Además de que lo estaba haciendo bien Y si le hubiese pasado el clip Que me dijo Que él Que no hacía falta Si se lo llega a haber pasado Yo creo que no estaba muerto Pero bueno Me puedo poner así Con Con un montón de gente O sea Si hubiese estado ya en llamada con Tonacho No hubiese muerto Polagor Si hubiese ido con él No estaba muerto Akabonder Sí No me puedo poner así O sea Mira Kau sí estaría muerto Pero lo de Kau fue loquísimo Esto sería imposible Esto sí iban a morir Ibai y Reven iban a morir Ah casi podía haber He hecho algo Eh Anda Tengo que cambiar aquí Tengo que cambiar aquí El cartel de estos dos Voy a cambiarlo Pero Pero eso Nos vemos de cuando la sala Para terminar el episodio Pero ya solo me queda Una vitrina libre Qué barbaridad Vale Ya está corregido Estuve picando un montón de obsidiana Entonces debería tener bastante obsidiana por aquí Para hacer cositas También fui a por silanterns No me quedan muchas No sé cómo voy a hacer para decorar Lo que me queda del búnker Creo que aquí Ya os lo digo Voy a quitar silanterns Para obtener algunas Y creo que aquí también voy a quitar silanterns Para obtener algunas No sé si lo voy a necesitar hacer Pero en el mismo momento en el que me quede sin Sin lanterns Eh Lo voy a hacer Y Voy a tener por aquí un montón de obsidiana que piqué Vale Esta es toda la obsidiana que tengo O sea Piqué Piqué un montón de stacks Vamos a ver si me llega para hacer la sala Bueno Pues la gran sala de las reliquias Ya está terminada Así es como queda Es un búnker de De obsidiana En bedrock Con suelo de cristal Incluso por los lados Sin obsidiana Vale O sea que Es una zona anti-explosiones Anti-spawns Eh Súper iluminada Como podéis observar Y Y es como Una gran sala hacia adelante Para Para poder ver a los Jugadores La decoración está improvisada No es la mejor Pero Cuanto más rato estoy aquí Más me gusta Eh No sé O sea Fijaros Me mola un montón Como queda Olvidaros de la pared de stone Del fondo Y fijaros en los lados Y todo No sé Me gusta mucho como queda De nuevo Decoración muy industrial Estética muy industrial Eh Todo muy bruto Muy brusco Pero es justo lo que busco ¡Oh! Y me saco un pareado Y Nada Muy triste lo que ha pasado Aquí están Os voy a enseñar Algunas de las herramientas De De los jugadores Por ejemplo De Álvaro Tengo el casco de Álvaro 845 Y tengo también El bloqueador De 845 Lo que pasa es que Me he encantado yo Por aquí Está renombrado por mí Lo del casco Por aquí Nada De Kaumaru Tengo varias cosas Tengo El casco Y el Supico de Fortuna Res Que tal vez lo use Para Picar diamantes Por aquí De Tonacho Tengo Hori Mori Tengo Un montón de herramientas De Tonacho Esta espada Es buenísima Esta espada Es muy muy buena Esa espada Es buenísima Y de Foragor Tengo aún más cosas O sea Es una barbaridad O sea De Foragor Es el que más Recursos he obtenido Yo creo De Gona De Gona también La verdad Fijaros Me voy a llevar los tótems Ya os lo digo Voy a dejar Esto así Y esto así Yo creo No sé Ah sí No me convence El escudo Se ve muy feo Así está bien Fijaros Y Cogí un montón De pociones Por cierto De Gona Las tengo ya guardadas Y fijaros Lo que tengo aquí De De Mr. Carlos Rook Bastante loco Bastante loco Esta espada Es buenísima Esta espada Es muy buena Que tengo yo O sea Tiene Fire Aspect 2 Que para arañas Puede venir muy bien Lo mismo Lo mismo La empieza a usar Esa espada Que barbaridad Bueno pues nada Hasta aquí este episodio Me da igual Que haya sido muy largo Creo que ha sido un episodio Excelente Es muy triste lo que ha pasado Pero Oye Es lo que hay Estas son mis tres armaduras La mía del principio La mía de Es de Full Diamond Protection 4 Y ahora pues llevaría esta Vale Así que serían mis Mis tres armors Y nada Nos vemos en el siguiente episodio De Permath Y espero que os haya gustado Muchos Si os ha gustado Dejad un voto positivo Un like Compartid Yo que sé Podéis poner un post En mis redes sociales Hablando sobre Sobre esta sala de aquí Que he hecho Con todos los muertos Pensad que hay Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once jugadores Que he luteado O sea que Personas que Lo mismo Incluso les gustaría Verse Como se ven aquí Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao El Death Train Sigue por Una hora y 35 minutos Está una barbaridad De horas Este Death Train Let's go Co Cold Tiagre I相 I I I I I I Yeah I II I